hola que así se dedica un vídeo muy interesante mi amigo Harry Maguire está aquí con vosotros os quiero saludar porque vamos a ver la comparativa entre las tres sillas más más famosas del momento que es mi journey dali 2 y stable diffusion y queréis saber cuál ha hecho cada una de éstas pues tengo que darlos hasta el final del vídeo vale pero antes quería decir que si os interesa el tema este es la inteligencia artificial y queréis vosotros mismos empezar a trastear empezar a probar vale de manera totalmente gratuita la mayoría estas dan una un periodo de prueba de 25 imágenes gratuitas así que si queréis empezar aquí he preparado yo aquí una tarjetita he preparado yo un entorno cerrado con donde hay gente que está practicando también si queréis si queréis entrar a dar un vistazo podemos echar una ayudita lo que necesitéis vale así que está guay también un sitio donde compartir todas las creaciones porque al principio como creas una se lo enseñan a alguien y dices vale vale pero si me miran a alguien que sabe de qué se trata que la inteligencia artificial con lo que cuesta crearla la verdad que se agradece mucho más también darme unos tips para que salgan cositas más profesionales vale pero vamos al turrón esta es una foto de Harry Maguire abrazando a un cerdito entre hojas en otoño vale y creo que era estando feliz la primera que destaca es esta Dalí 2 porque si lo conocéis de otros vídeos si no os recomiendo que veáis este vídeo de aquí Dalí tiene un problema con las personalidades no se puede poner nombres de famosos entonces me extraño que no me puse Harry Maguire y no petó dijo hostia que raro y qué pasa pues no sé por qué detectó que eran dos cerditos abrazándose y que uno de ellos se llama Harry Maguire así que mira ha quedado epicardo así que mejor imposible pero vamos entre los dos entre los dos es muy curioso porque queda mi journey Stable Diffusion que Stable Diffusion es famoso por no hacer bien las caras pero mi journey que normalmente hace muy bien las caras con personalidades que no son muy muy famosas o sea gente pues de un nicho muy cerrado o sea si pones yo qué sé George Clooney te lo va a hacer perfecto pero si pones Harry Maguire o pones Erling Haaland pues no te lo va a hacer o sea personas que son conocidas pero de un nicho muy cerrado entonces vamos a ver quién es esta Stable Diffusion la verdad que los dos han sacado dos resultados muy parecidos y en favor de Stable Diffusion creo que por primera vez en esta serie de vídeos ha hecho las cuatro capturas eran bastante buenas bastante buenas había una que era una aberración de naturaleza no puede ser que Stable Diffusion yo no hago una aberración de la naturaleza cuando hay humanos o animales entrobetidos pero han sido bastante buenas y mi journey tengo que decir que esta tuve que hacer varias repeticiones varias iteraciones para que saliera aún así como abrazaditos con los dedos bien y tal vale así que pero tengo que decir que las primeras ya se veía Harry Maguire y se veía abrazando un cerdito lo único que la cara se parecía era muy parecida a la cara de Stable Diffusion los dos hacen la cara de Harry Maguire muy muy parecida tenemos y para si tenéis si os gustan los memes de Harry Maguire mirad el primer comentario porque tenemos en el en el disco un una locura de memes de Harry Maguire nos encanta Harry Maguire es uno de nuestros ídolos así que era pero espero que os haya gustado si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y pues suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeos de otra calaña además tenemos una comunidad que está creciendo en discos todos los links están aquí abajo y nada de lo que dicen pensaba que venía el del batrán pero parece... ¡Vale! ¡Vale!